Damos la bienvenida obviamente a la secretaria, a la maestra Rubio, a la Cámara de Diputados. Nos da gusto saber que en esta subsecretaría se encuentra una mujer. De igual manera al doctor Mesmajer, al responsable del SAT y obviamente al procurador. Señor, hago uso a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y sin duda hay una serie de dudas con respecto al paquete económico. Permítanme comenzar y maestra Rubio, preguntarle de manera muy directa, por cuanto hace el tema los precios de las gasolinas y el diésel, que vemos que obviamente ya subió en estos días, se ha registrado el alza en el diésel. El planteamiento contenido en el artículo décimo segundo transitorio de la iniciativa de la Ley de Ingresos menciona principalmente la liberalización de los precios al público a partir del 2017. Le quiero compartir que al PRD no estamos de acuerdo en dicho adelanto y mucho menos en delegar tal determinación en la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Competencia Económica. Los efectos negativos en los bolsillos de los mexicanos van a ser enormes y hay varias proyecciones en el sentido que los precios van a subir todavía más, posiblemente a 16 pesos por litro, por lo cual le quiero preguntar, maestra Rubio, ¿puede decirnos cuáles son sus cálculos de precios en las gasolinas y el diésel para 2017 y 2018? Y obviamente buscar que la Secretaría de Hacienda se pueda comprometer a que esos precios no sigan aumentando. Por otro lado y en otro orden de ideas, en el documento, maestra, se menciona en el documento medidas para continuar fomentando la transparencia de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, hay una clara tendencia a subestimar los ingresos, los ingresos públicos. Tan solo en el 2016, la subestimación alcanzó 2.6 puntos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 498 mil millones de pesos para los ingresos presupuestarios, los tributarios en 0.9% del PIB y los tributarios sin IEPS de combustibles en 0.6% del Producto Interno Bruto. ¿Puede explicarnos, maestra, las causas de esta subestimación sistemática? Y también preguntarle si se trata de una actividad deliberada ¿Y a cuánto asciende la subestimación de los ingresos para este paquete 2017? El artículo 17 de la propia LIF establece la exclusión de que distorsiona el registro del endeudamiento. Señala principalmente que las inversiones realizadas por Pemex no se contabilicen. Esta es obviamente una falta, la deuda, estamos hablando de deuda principalmente, porque finalmente son obligaciones de pago del sector público. Escuchaba en su intervención que los mercados están esperando que cumpla México con estos temas, me parece que vamos a quedar muy lejanos de la perspectiva y de las expectativas que se están llevando. Ustedes le están pidiendo al Congreso que al momento de emitir la LIF se considere el artículo en donde se van a llevar a cabo la omisión, la opacidad de estos temas. Si es verdad que se había definido como una medida contracíclica, pues realmente no se está viendo en el crecimiento y en el desarrollo del país. Hay opacidad en este tema. ¿Ustedes están de acuerdo que el gobierno legalice otra vez un endeudamiento que no se registra, pero que sí se paga? Es importante saber el punto de vista de ustedes. Por otro lado, quiero referirme a la situación de una serie de variables macroeconómicas con respecto al tipo de cambio. Ustedes lo definieron en el paquete económico a 18 pesos con 20 centavos. Obviamente esto ya fue rebasado desde hace muchos días. La tasa de interés en 4.9 por ciento. El precio del barril de petróleo en 42 dólares. Y la plataforma de producción en 1 millón 928 mil barriles. ¿Cuáles de esas variables han quedado rebasadas, maestra? Y sobre todo, por tanto, ¿qué tenemos que modificar de este paquete económico? Es fundamental para el Congreso conocer las opiniones que tengan ustedes al respecto. Es necesario modificar este paquete económico. Las situaciones, desde nuestro punto de vista, y obviamente lo vemos, ha sido completamente rebasado. No abusaré más del tiempo. Dejaré hasta aquí mis preguntas. Muchas gracias, diputada presidenta. Y agradezco obviamente también las respuestas que los funcionarios y la funcionaria sirva a dar a un servidor muy amable.